¿Qué tal gente del canal de YouTube? Estamos en un nuevo video para el canal y estamos de nuevo, de nueva cuenta, después de casi dos semanas sin subir el Road to WrestleMania y bueno el día de hoy vamos a, estamos en el Royal Rumble, si no han notado pues que decepción pero bueno estamos en el Royal Rumble como pueden ver Y por cierto, bueno ya cállate, me cago en la leche y si ya casi viene un ruido que la verdad me caga pero bueno vamos a hablar con Stephanie McMahon y bueno llegamos aquí a ver que quiere esta señorita, ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿Por qué me llamas cabrona? Pues al lado, nadie lo tiene weón Ah de puta madre soy yo, ¿verdad? Somos nosotros Stephanie, creo que sí, oh muy bien Ay no Hija de perra man Qué hija de perra eh ¿Crees que soy idiota? ¿Ya crees que puedes manipular los combates de Raw? Me he tomado la libertad de cambiar el tuyo, lucharás sin descalificaciones y si pierdes te despediremos Despediremos a la perra No sería la primera vez, ¿no? Te desearía suerte Chris, pero es más de lo que mereces, nadie modifica mis eventos principales y mucho menos tú Yo, pero, pero, ¿despedido? Lárgate antes de que decide echarte por una cuestión de principios Que hija de perra Oh, oh, no me dejan salir, ¿Qué pasó? ¿Qué, qué, 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 qué quieren por acá? Vaya, esta va a ser una gran noche para el Miss Voy a ganar la Royal Rumble y con suerte Con este número conseguiré horas y horas de protagonismo Pero, ¿sabes qué? El Miss ya es una superestría consagrada A lo mejor te hago un favor, ¿intercambiamos los números? Ya sabes, para darte tiempo y que puedas lucirte, sí, mis cojones, ¿verdad? Vale, ya te arrepentís Tirás cuando el Miss salga en todos los videos de esta empresa Bueno, no entiendo Puede empujarlo, pero tengo que ir a un combate Bueno, ya te vi, chinito Bueno, y vamos al combate Y es contra Kofi Kingston No Disqualification Match Como ya nos habían dicho Y es por el campeonato De los estados jodidos de Norteamérica Bueno Ya, 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 ya Ya vimos la entrada de este cabrón Y también voy a pasar la de Chris Jericho Porque me, porque me la pela Ya, jálenos A lo que vinimos United States Championship Bueno, vamos allá entonces No nos dieron el combate titular Pero no está mal Vamos a tener un título por lo menos Bueno, y ahora sí Empecemos a darle y no consejos a Kofi Kingston No me acuerdo en qué dificultad estaba Así que sí, me van a violar Entonces, pues no me acuerdo Y pues nada Vamos a ver cómo nos va en este combate de los chinos Hijo de perra Ya comienza Ya comenzás Hijo de perra Ya comenzamos O sea Me cago en la leche Así de claro Pero bueno Vamos a A tratar de hacerle un poquito de daño Este Ay, joder Hijo mío Pero dejame Hijo mío Dios mío Pero quién le subió las inversiones A esta mierda Que yo recuerde yo Así que Bueno, no sé Bueno, estoy un poco oxidado Hace bastante que no juego Ya les dije unas Dos semanas mínimo Así que La verdad no sé cómo mirar A ir La condición de este combate es Que si pierdo Seré despedido Así que estoy bastante Contra las cuartas Ahorita mismo ¿Qué estoy haciendo? No Y dígame que invertí Dígame que le hago una llave No Eh, joder Esto va a estar Bastante jodido Ay, mamacita querida ¿Pero qué es esto? No Eh, recuerdan Que el Big Show Estaba lesionado Pues creo que viene A cobrar venganza Y ahora sí estamos jodidos Y ¡Toma, perra! Ay, no No Big Show Tranquilo, mi hermano Yo No lo hice adrede Tranquilo Este No sé cómo se cambia Los putos Contrincantes Así que Me cago en la leche No, 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 no Corre, perra Corre, 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 corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Metete rápido al ring, cabrón Ay, pero el Big Show Me persigue Me persiguen Arbitro Ayuda Ay, es un no discrepiento Dios mío Ayuda Cabrón Este Tengo miedo Este Estoy jodido El Big Show Me va a joder este combate Corre, perra Corre, 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 corre Porque es que no sé cómo atacar al Big Show sin que me violen Ok, ya valió madres Ya me aplicó el movimiento de arremate Este Estamos jodidos Pero bueno Maldito bicho Ya van dos Y contando Y aparte se va el perra La Sarnosa se va Hijo mío Pero levántate Ya no es hora de dormir Cabrón Y bueno Me van a seguir violando Ay, Dios mío Ay, Dios mío No 2 3 What Ay, no Ay, no Ay, no 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 Este es el fin Del camino Yo creo que si le podemos hacer No, ni mergas Bueno Al final vino El pendejo del Big Show A joderme la existencia Pero No me hizo tanto daño Como la vez pasada Y vamos con el conteo 1 2 Si no Y te la comes con patatas De nuevo Porque Porque me da la gana Así de sencillo Bueno, como les decía Este Vamos a darle una Una pequeña paliza Ahora si no estás tocando las cuerdas Ahora si valiste Verga, hijo de perra Y bueno Vamos allá Cabrones Se rindió Ahora sí Ve Como 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 la gente Se entiende hablando Sí, a vergasos Mis cojones Hablan más que los vergasos Hijos de perra Bueno y seguimos Lo logró Lo logró Contra todas las expectativas Chris Jericho Es el nuevo Unite Estates Champion Además Se ha salvado Bueno, ha salvado Su carrera profesional Bueno, realmente Teníamos todas las Benditas Cosas contra nosotros Así que Es un gran logro Y bueno Aunque el Big Show Nos vino a joder La existencia Pues me terminé Chingando a Coffee Kingston Como pues Fácilmente Así de fácil Se los puedo Resumir Óyeme Pero que es esta Guapura Bueno, me citan aquí No entiendo para qué Y pues vamos allá Vamos a darle a continuar Somos los campeones De los estados Rodidos Ok Así que Vamos a ver Ah, es una promo Bueno Pues sí Mi carrera Mi sustento Estaba en juego Pero una vez más Chris Jericho Ha superado Los obstáculos Y ha demostrado De una vez por todas Por qué Es el mejor En lo que hace Bueno Y llevo el oro Que lo demuestra Que puedo decir Atraigo los títulos Y estoy preparado Para traer otro título Más Voy a por ti Cuando Sáquese Ya piérdete Ya te firmaré Un autógrafo Más tarde Triple H The Game Estoy completamente Centrado en ti Ay Su puta madre Ay Ay No No, 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 no 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no Todavía te seré el campeón Ah Esta noche Me vengaré partiéndote en dos Ay mamacita chula Esto ya no es cosa de títulos Es mi venganza Siempre me vienen a cagar las promos Pero bueno Seguimos siendo los campeones de momento Bueno será tu funeral Bueno y de eso me voy a encargar yo Por la puta madre Y por única vez después de hace mucho tiempo Vamos a ver la entrada de Chris Jericho Porque bueno ahora tiene el campeonato de los jodidos states Así que Pues está guapo ¿no? Chris Jericho Pero bueno a lo que vinimos Entonces vamos al combate Ay Dios mío espero que no sea por el título Pero igual me la van a partir Y intentamos volar y volamos Efectivamente Gente me acabo de comer El remate de este pendejo Con patatas ¿eh? O sea me lo acabo de comer Así de forma Espetacular El remate y el personal ¿eh? O sea Vamos a la locura coño Bueno vamos a intentar el conteo Así a la nada Uno Dos Pero que fácil Yo pensé que iba a ser más complicado ganarle Pero bueno Esto guapo Y bueno dice Chris Jericho Escapa una vez más De su perdición Debería crear una expresa De amuletos De la suerte Parece que Chris Jericho Tiene ya vía libre Para enfrentarse a Triple H Tal Y como él comentaba Esta victoria Ha tenido que impulsar La confianza de él Pero hace mucho tiempo Que no derrota a Triple H En un uno contra uno Que hijo de perra Ala Berguionix Vamos a ver un combate Al parecer Por el campeonato De la WWE Así que Bueno vamos allá Y digo a ver Ah bueno Somos A por el título de WWE Roba el título de WWE Mientras Triple H Y Swagger Están concentrados En el combate Y escapa por la entrada Ten cuidado Con los managers Ok tenemos que robar El título Pero a donde estamos No entiendo A donde estamos Bueno no se Cuando me encuentre O cuando salga Mi personaje Yo les aviso Ahora si papa Dice Si Pletcher me da la opción Ahora tenemos que tener cuidado Con este cabrón De Rey Mysterio Ok vamos a zonarnos A los dos Vamos a robarnos el título Suave 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 Pero Rey Mysterio La puta madre No te muevas Bueno Vamos a robarnos el título Me cago en la leche Ahora si A correr Corre perra No pero que imbécil No No Corred Corred No 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 Bueno vamos a tratar De violarnos A HVK Ahora si A por el título Donde esta Donde esta Donde esta el título Donde esta el título Donde esta el título Me han robado mi título No me siento estafado Me salí con la mía Me salí con la mía Me salí con la mía No se como Pero logré Llegar A la rampa Ok vamos a ver Que pasa Ok vamos a hablar Con Shawn Michaels Al parecer Pero que demonios Triple H Pero no ni mergas Pero no ni mergas No ni mergas perro Y Ah me cago en la leche Vamos Bloquea Bueno no bloquee Pero Pero está guapo Está guapo Está guapo Está guapo Bueno vamos a Pues no sé A darle una Una bonita paliza A Triple H Que pues recuperen su No sé Que silletazo Le acabo de planchar En toda su jeta A Triple H Y bueno Al parecer Creo que ya se fue Al todo el chorizo Que bueno Me persigue Tengo que ir al coche Corre perra Corre Y si ven atrás En serio Yo me voy al carajo Chao Lo vi Por tele Bye perris Dime Ay la verga Pero dale Continuar No quería continuar El cabrón O sea Es la meca De la reverencia Bueno Vámonos Corre zorra Corre Porque si no Vamos Vamos Hasta me quebró El vidrio Cabrón Tú no me lo pagas ¿Verdad? Y chao Ay que guapo Me robé el título Este juego Promoviendo a ser ratero En la vida Bueno Y aparecemos A la semana siguiente Yo voy a dejar El video por acá Espero que les haya gustado Gente Este es el tercer episodio De esta serie Y creo que lo voy a dejar Por acá Has desbloqueado Triple H De calle A la puta madre Bueno También vamos desbloqueando Cosillas Pero bueno Espero que les haya gustado Nos vemos en el siguiente video Chao